Música Voy a terminar de comer mi marciano y me pongo a grabar Jejeje, voy a ponerme a grabar Música 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 Ay dios mio, tanto como mi marciano Me voy a enfermar, joder, voy a estar igual que mi CPL, todo enferma Y bueno Como dirá, quiero mandar antes que nada A todas mis esposas de Alicia Latina Un saludo, no mentiras Que estoy Haciendo, joder, que estoy haciendo Que estoy haciendo, bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a ver Que cosa dicen acá Música 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 Tienen pack Dejare mi chuchu Guara Jajaja Bueno, despues de terminar de ver estos spawn Mientras que estaba terminando mi marciano Voy a Buscar una sala por aquí En serio chicos, no hay nada que grabar Y bueno, se acaba el video Y ahí quedo, chao Música 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 nos vamos en un rato a shopping tengo 1500 voy a hacer un milagro si voy a comprarme una cara de axe es que a ese acción me incomoda tenerlo ahí no quiero tener nada en serio no quiero gastar aquí se lo de mi panda hola pandita como estas plantas en casa vale cuando también éste se va a la mierda este va a durar más más asistencia vale podemos acabar y nos vamos tan fáciles por la asistencia diario no quita ni un minuto vale pero cuando alquilan en cabina pues media hora es para ellos es mucho pero bueno 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 qué enseñó conejita o decir es sobrada los saludos logrará acceso estudio pero madre mía willy las diosas vale va a ser líder bueno a ver no vamos a poner una música piola en la manjar porque me dijeron que jugara a la guitarra vemos de qué tal va a ir e inicio vale cuando yo pongo eso de ahí sale con que mira me sale de otro color a ver pero qué carajo vale ahí ya le toca gana no puede ser se salió el teclado vale vamos hasta 500 voy a la pulse here no puedo llegar que daño no puedo llegar carajo ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Revienta! ¡Sí, sí, sí! A ver, hasta 200, 200, bien, llegamos a 200, 200, 250, 250, sí, 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 300, 300, 300, ¡Oh! ¡Faltaba uno! A ver, es decir, es económico, así es como control o son chance adicional que te da. Bueno, creo yo, ¿no? Mira, no da más, 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 más. Ah, no da más pop. Esta guitarra, pero yo no tengo guitarra. Y yo no tengo guitarra. Tan solo quisiera la guitarra que te pone aquí, esta opción, esta opción de esta guitarra, que quiera yo. Pero como no tengo guitarra, pues no, no se puede, pues no se puede. Ah, algún día la tendré esa guitarra, quisiera que el acceso 5 me escuchara, por favor. Acceso 5 que estás en los cielos, por favor, que una guitarra para este mes. Ah, algún día la van a vender, yo sé que algún día. Aunque sea barato, ¿no? 8K, 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 porque se fueron todas. Está bien, que yo no explotó sala. Yo tiene los ACB. Vale, vamos a pop. El de YouTube, ese pendejo sirve. Parece que hay gente que nos conoce en realidad. Y en realidad hubo gente que sí, en realidad chicos, gracias por conocerme en serio, de verdad. Me reconocen bastante en, en más que nada en Audition. Y se agradece bastante, y bueno, le mando un saludo aquí al chico, porque quizás vea este vídeo, así que igual, a ver. Quiero advertirles que mi control está mal. Solo he jugado con un control. Suerte a todos, yo no quiero perder poco. ¿Estás grabando? No, obvio, papu. Y acá se pone. Ay, no he terminado mi marciano. Ya, 3, 2, 1, go, 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 go. ¡Aaah! Salud, masters. I wanna get your love girl, you're my sunshine, let's go. Nó만의 내 맘의 빛이 되어줄 수 있어. Only 너만의 우리 사랑은 이제 막 변하기 싫은한 생장미. Farang이란 물을 줘요, 영원히 변할 수 있게. 난 그대를 죽을 때, 우리 사랑이 기를지 않게. 거친 파도와 빛바람이 불어져도 그까 봐서 OK. 우리 겉에 있어 주면 돼, 너만 믿고 따라오면 돼. 그 앞에 펴져지, 행복한 시간을 난 생각해. Tupperdum, tupperdum, tupperdum. 그 앞에 펴져지, 너만 믿고 따라오면 돼, 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 너만 믿고 따라오면 No lo encuentran, perdónenme chicos No lo encuentran, perdónenme chicos ... ¡Ahh no! Otra vez pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!